Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? El escenario es sencillamente espectacular. A la altura de la ocasión, es el estadio más grande de la Argentina. Conocido actualmente como el más monumental. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Argentina contra Corea del Sur. La juega el largo. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Te voy apurando un poco, querido Latorre. Para vos, ¿quién va a ser el jugador clave de hoy? Lautaro Martínez es un delantero que me gusta muchísimo. Es pura potencia. Tiene unas condiciones físicas bárbaras. Es todo lo que uno esperaría de un típico nueve sudamericano. También retrocede con frecuencia para recibir la pelota o colaborar en la presión. Tiene usted razón, Diego Latorre. La esperanza de los hinchas está depositada en él. Messi. Tepol. Gran pase a través de la defensa. Centro al corazón. Se eleva y cabecea. Qué lindo centro había metido. Una pena. Fue un envío ejecutado cuando no se lo esperaba nadie. El factor sorpresa convirtió a ese centro en una acción de mucho peligro. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Una. ¿Qué esperan para romper el cero, muchachos? Patera al arco, hermano. La gente quiere goles. No puede hacer pie. No. Muy flojo el pase. Es un pase que rompe la defensa. Macalister. Di María. Saca la pelota y aleja el peligro. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Envío largo del arquero. De Paul. Martínez. Di María. Recibe con peligro. Macalister. Argentina. Presiona bien arriba en este tramo del partido. Sobre la salida del rival. Sí, es una táctica muy usada en el fútbol actual. Así como también es altamente demandante en cuanto a despliegue físico y disciplina. Requiere esfuerzo, pero los beneficios son enormes. Coincido plenamente la torre. La juega corta para asegurarla. Esta es clara. Puede pegarle. Qué bien se escapó. Le bien y corta el pase. Intuyó el envío y se la jugó. Uy, 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 uy. Quedaron mal parados. Atención. Ahora todos a correr para atrás. Qué buena pelota le pusieron. Mucha precisión. Ahora con esos pases. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Tepol. Van elaborando el juego con ese intercambio. El zapatazo. La queda justa. La pelota se va muy desviada. Rápida respuesta. Esta buena reacción del muchacho. Al final no la pudo meter. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. ¡Qué impacto! La resuelve reventando esa pelota. Rompió la defensa. Tremendo. Era buena la jugada. Pero fue mejor el corte. Muy atento. Fernández. 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 Salió con una fuerza descomunal. Salió con una fuerza descomunal. Entramos equipos. Parece que se estaban guardando lo mejor para el final. El equipo aceleró durante los últimos minutos y estuvo cerca de irse al descanso ganando. Se podría decir que al rival lo salvó la campana, como en el boxeo. Nos vamos al descanso final de la primera parte con un 0 a 0. Ya estamos disfrutando la segunda parte de este encuentro. Argentina hizo un gran primer tiempo. Fue el claro dominador del partido. Vamos a ver si puede coronar esa buena actuación consiguiendo ponerse arriba en esta segunda mitad. Eso sí, van a tener que ser muy pacientes y no desesperarse. Porque ahora el tiempo empieza a jugar en contra. No, muy flojo el pase. Se dieron vuelta las cosas. Y ahora es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. Estas son las cosas que engrandecen aún más su figura. Su destreza mental y física se potencian en las instancias críticas. Un gol importantísimo en el arranque del complemento. Argentina, convertido en el minuto 49. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha. Sabiendo cómo maneja la contra este equipo. El partido está uno a cero. Están perdiendo por un gol porque algunos jugadores no entienden que en partido todavía está en juego. McAllister, la juega profunda. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de golpe. Intenta un pase al vacío. Y arranca la contra. La tira larga cerca del área. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable. Otro avance que no prospera. Abre la defensa con un pase entre líneas. Va dominando la salida Martínez. La abre por el sector derecho. Se toma la cabeza en el banco. El entrenador no lo puede creer. Cómo se ha salvado de esta. Creyó que de esta no zafaba. Habían quedado muy comprometidos. Cortó con lo justo. Al límite. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado del contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Busca el espacio por afuera. Esas aperturas precisas son estocadas. Para la defensa rival. Martínez. Llega justo para rechazar. Traba limpio con el cuerpo. Y le gana la pelota. Fernández nunca pudo ponerse de frente al arco. Es mérito del marcador. Linda pelota. Qué bien lo vio. Esto es saque de banda. Corea del Sur aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. Entró para darle vértigo y ritmo al ataque. Vamos a ver si el equipo lo puede aprovechar. Cambio. De acuerdo. Uno. Lo vio. Lo vio. ¿Qué es lo que pasa? Lo vio. Lo vio. Lo vio. Lo vio. Lo vio. Hizo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entran número 8, número 4, número 32, número 21, Fernández, número 13. Argentina sigue arriba con aquel gol en el arranque del complemento. 1 a 0 el marcador. Muy bien, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. Se está realizando un cambio. Messi. Acuña. Acuña. Lo encuentra el compañero. Muy largo. Saki desde la banda. Paredes. Paredes. Con eso, con eso se acababa la historia. Qué bien el arquero. Si no paraba esa pelota, el partido se podría haber complicado mucho. Salen de contragolpe. Reciben zona peligrosa. Saca el remate. Buen despeje en zona peligrosa. Argentina. Recupera la pelota y busca adelantarse. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentasen a arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Paredes. Cinco minutos. Y se termina esto. Todo el banco pide la hora. Mira, cómo lo sufren. La juega larga. A ver si llega. Qué siestitas se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro. Creo que todavía no salen de su asombro. ¡Dios Martínez! ¡Gol! ¡Gritado! ¡Gritado! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Colazo! Amplía la ventaja. Dos naves. Y seguramente irán por más. Estaba presionado. Giró. Enganchó. Encapó. Y marcó un verdadero golazo. ¿Cómo aguanta la presión? Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota. Y quedar en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar. Y ahora lo están lamentando. Anota por duplicado. Irá por el hat-trick. Tienen el triunfo asegurado. ¿Qué quieren que le diga? Para mí, esta historia parece sentenciada. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Recupera. Vuelve a tener la posesión. Corta el balón. Y frena el avance. Correctísimo. ¡Qué regalo, por favor! ¡Por favor! Distribuye por el costado derecho. Se ha terminado el partido. La orden del juez final. Los técnicos se saludan. Y el pitazo del árbitro marca el final del partido. Se ha terminado la fiesta del fútbol. Han ganado un partido importantísimo. De principio a fin han superado a su rival. De pie, señores. Aquí está el fútbol. Martínez recibiendo el premio al mejor jugador del partido. Como era de esperarse. Irá, Torre. ¿Cómo viste el partido? Argentina hizo valer su superioridad en los momentos claves. Dio la sensación de que todo el tiempo tenía el control del partido. Aceleró cuando...